¡Buenos días, Aguilas y Pumas! Les habla el Sr. Dijoux con sus anuncios matutinos de lunes. ¡Feliz lunes a todos, Aguilas y Pumas! Bueno, hoy hace viento y frío, y espero que os acordéis a llevar jaqueta cuando salgas al parío. Sí, espero que han tenido un buen fin de semana de descanso. ¡Estoy tan emocionado por esta semana! ¡Sí! Tenemos la oportunidad de practicar ser amables con todos con la semana de gran reto de amabilidad. Toda la semana tenemos cosas que podrán hacer para mostrar amabilidad. ¡Es fácil! Estoy seguro de que todas las Aguilas y Pumas harán muy bien esta semana siendo responsables, respetuosos, seguros y amables. Pero, a veces, no es tan fácil ser amable cuando alguien o algo te enfada. Por eso, es importante que practiquemos juntos la intención plena. ¡Ok! ¡Vámonos! Por favor, cerra los ojos. Tengo los pies en el suelo. Tengo mi columna vertebral en una línea. Tengo las manos en el regalo. Y mi corazón al cielo. Nota tu respiración. Tengo las dos respiraciones lentas. ¡Juntos! ¡Uno! ¡Y dos! Voy a sonar mi campana. Escucha la campana. Entonces, que no arregla más. Entonces, abre lanzamientos los ojos. Escucha. ¡Escucha! ¡Escucha! Bueno, tómate un momento para pensar en cómo se siente tu cuerpo ahora. ¿Cómo se siente tu mente? Me siento muy tranquilo y en paz y feliz. Recuerda, los águilas dominan el cielo y los pumas dominan la tierra. Juntos somos imparables. ¡Vuelo alto, águilas! ¡Vamos, pumas! ¡Feliz lunes a todos!